Nunca he sido de esos que pagan por sexo, no Me evito el proceso, pero le confieso Me sentía preso yo Nunca imaginé que iba a conocer Aquella mujer en aquel motel Nunca imaginé que iba a conocer Aquella mujer en aquel motel de carretera Oh, 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 oh You feeling it, baby? Oh, 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 oh You got this, baby? Oh, 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 oh Oh, 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 oh He leído ya la Biblia más de 24 veces Le he pedido a todos mis santos Pa' que una mujer me bese como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú lo hacía Tú me dices que estoy loco Pero tú eres mi locura Yo te digo que estás loca Por atarte a mi cintura Haciéndolo una vez más Bien dura el ritmo de acta Au, 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 au Nunca imaginé que iba a conocer Aquella mujer en aquel motel Nunca imaginé que iba a conocer Aquella mujer en aquel motel de carretera Au, 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 au You feelin', baby Au, 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 au You got this, baby Au, 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 yeah Au, 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 au Nunca he sido de eso No, no, no ¿Qué pagan por sexo? No, 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 yeah Ahí me evito el proceso Pero le confieso Me sentí apreso, yo Me dejé llevar y no sé qué pasó Nunca había pasado y ahora estoy aquí Yo no lo quería, pero sucedió Y ahora he terminado enamorado de ti Oh, 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 baby, girl Oh, 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 baby Oh, 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 oh Romy y Ler, dímelo AR Niña tranquila que Hay quien te cante rumi lento sabe Pa' que te enamore Au, 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 au This is true music baby Au, 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 au Bye Wonka baby Au, 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 au Wonka Au, 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 au